¡Tanto Dios va! ¡Oderoso! ¿Qué más compró para que me olvide ahí? Empezando ahí. ¿Provercio qué? Capítulo 3. Ajá. Hijo mío, Ajá, va bien. ¿De mi ley? Ajá. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde qué? Mis mandamientos. Mis mandamientos. ¿Por qué? Porque la altura de días y años de vida y paz te aumentaron. Porque la altura de días y años de paz te aumentarán. Aguántate ahí y después sigue leyendo. Fíjense bien, hay una promesa de Dios. Dice que tus días serán qué? La altura de días y años de qué? Léanme, nada de nuevo. Porque la altura de días y años de vida y paz te aumentarán. Sígueme leyendo. Nunca se aparte de ti la misericordia. Ay, entramos otra vez a ti. Santo Dios. Álgala a tu cuello. Aguántate ahí, aguántate ahí, porque esto es importante. Fíjate, ya me hicimos olvidado la misericordia, ya me hicimos otra cosa, pero fíjate, sin querer entré otra vez en la misericordia. ¿Será que aquí hay algunos faltos de misericordia? ¿Será que aquí hay algunos que se pasan siempre juzgando y acusando a los demás? Miren cómo entramos otra vez y un que fue a usted. Dice, dice ahí, nunca en la vida. Nunca. No es que usted no sabe el significado de nunca. Nunca. Es nunca. Nunca. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Pues la misericordia y Cristo, que no se aparte de ti. ¿Qué otra cosa es la verdad? La palabra. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, si nunca se aparta de ti la misericordia, y la verdad, que Jesucristo es su palabra. Y luego dice, átalas a tu cuello. Hay gente que en el cuello se atan cadenas. Collares. Pero ahí no dice que te ates al cuello cadena ni collares. Ahí lo que dice es, que la misericordia y la verdad, Jesucristo, la palabra, la misericordia, que las abre a tu cuello, porque si las abre aquí a tu cuello, no se te van a perder fácil. Las cosas que se ponen en el cuello, no se pierden fácil. Por eso que los viejitos, así como yo, cuando ya estamos empezando a olvidárselo las cosas, nos ponen las llaves del apartamento aquí en el cuello. Y entonces uno va con la llave, cuando llega a la puerta uno va así. Abrió y volvió en el cuello. Acaja a tu cuello. Pero aquí no dice que la llave, ni collares, ni cadenas. Ahí dice, la misericordia y la verdad, que las abre a tu cuello. Pero dice más, dice, escríbelas, ¿dónde? ¿En la pizarra? ¿En un libro? ¿En un, cómo llaman eso? ¿En un diario? Hay gente que tiene diario. Para poner todo lo que pasa durante los días. Y siguen escribiendo. ¿Ah? Dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás. Gracias. ¿Tú quieres conseguir gracia? ¿Tú quieres conseguir fama? La mejor manera de conseguir esa fama y esa gracia es de la manera que dice la Biblia. Escribiendo la palabra de Dios en la tabla de tu corazón. ¡Aleluya! Y dice ahí, cuando tú hagas eso, cuando tú hagas eso, cuando tú hagas eso, tú vayas a la gracia delante de Dios. No importa que te critiquen, no importa que te acusen, no importa que te roguen, no importa que hablen de ti. Dios ha prometido que tú vayas a la gracia, que Dios te encuentre en alto, vayas a la gracia, y bueno pillón, ante los ojos de Dios y los santas también. Tene un aplauso a Dios. ¡Lóchense! ¡Aleluya! Yo dije que iba a terminar y no le puedo desmentir porque me empiezo. ¡Aleluya! 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 Hay gente que dice que se van a terminar y después que dice que van a terminar esta media hora, después de la media hora dice un momentito hermano, que ya mismo voy a terminar y coge media hora. Eso es jugar con el pueblo. Yo dije que voy a terminar porque ya terminé. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, yo quisiera orar.